¡Vámonos, Carlos! ¡Ale, de otra vez! Pégale, pégale a la piñota, hijo. ¡Papi! ¡Papi! ¡Oh, buen dicho! ¡Papi! Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Eso! ¡Calo! ¡Calo! ¡Sí! ¡Esquíptate! ¡Fuerte! ¡Eso, durísimo! ¡Claro! ¡Eso! ¡Así, púmale! ¡Vámonos, Carlos! ¡Ale, de otra vez! Pégale, pégale a la piñota, hijo. ¡Papi! 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 ¡Oh, buen dicho! ¡Oh, centí, no! Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Eso! ¡Malo! ¡Malo! ¡Sí! ¡Escrícate! ¡Fuerte! ¡Eso, durísimo! ¡Eso! 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 ¡Así, púmale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, púmale! ¡Pierdes, púmale! ¡Pierdes, pierdes el camino! ¡Pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una, ya le diste dos! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Eso! 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 ¡Fuerte! ¡Malo! ¡Malo! ¡Sí, púmale! ¡Fuerte! ¡Eso, durísimo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, púmale! ¡Eso! ¡Æ!